La reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aunque aún no tiene fecha, será inminente. Un encuentro esperado en el que no se hablará de sillones. Lo que le estoy diciendo es que cuando yo me reúna con el señor Iglesias de lo que vamos a hablar es de soluciones, no de sillones. Y desde luego lo que vamos a hacer es hablar de por qué ahora mismo hay un bloqueo institucional que a quien está perjudicando es a quien está sufriendo la desigualdad y las políticas de la derecha. Y a la única persona que está beneficiando se llama Mariano Rajoy. A la espera de esta reunión que puede derivar en un pacto de izquierdas se encuentra Alberto Garzón que quiere que se clarifique de una vez por todas las posiciones de cada uno. Nosotros desde luego intentaremos todo lo posible porque no nos rendimos para evitar las elecciones anticipadas y un acuerdo desde la izquierda, pero insistimos, nosotros nuestros esfuerzos han quedado ya de manifiesto y hace falta que el Partido Socialista y Podemos se pongan de acuerdo o que pongan de relieve el desacuerdo. Mientras tanto el Partido Popular ha vuelto a remeter contra este posible pacto. El señor Sánchez en este afán de ser presidente del gobierno, habiendo perdido las elecciones, está dispuesto a formar el gobierno más radical de la historia de España. Y nosotros creemos que eso no es bueno para nuestro país. Como tampoco ven con buenos ojos, acudir de nuevo a las urnas. Seguimos pensando que es la última opción y seguimos confiando en que pueda haber un acuerdo, sobre todo porque creo que a nosotros nos pagan para eso, para tejer acuerdos. Ciudadanos cree que ambas posibilidades dependen de Mariano Rajoy. Ni queremos que España sea Grecia, que repita elecciones cada tres meses, ni tampoco queremos que el populismo, como en Grecia también, llegue al poder y por tanto le pedimos al señor Rajoy responsabilidad. Curiosamente este lunes River ha dejado claro que Mariano Rajoy ofreció dos vicepresidencias de un eventual gobierno, tanto a él mismo como a Sánchez.